Ah, sí, sí, eso es real, es historia, es real, no es así. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, sí, a la muchacha. Bueno, llegan en la casa y les dan cuatro por los ojos. Y los montan, o sea, así. Claro. Justa la hora. Él es el que hace, coge un guía y los deja en cuanto a ambos. ¿Cómo se llamaba él? Marcelino. Marcelino. Ah, Marcelino Wilts. Sí. deja matando a los dos haciendo así como ha estado en el pecado cierra las puertas y viene a darse aquí viene acá y está aquí a ver, los hermanos que decían ¿por qué no abre la puerta? ¿por qué no abre la puerta? vamos a ver y encuentran así como ha estado y ahí entonces llaman a don Marcelino porque aquí está donde la niña, 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 Valencia que era, si tapamos Marcelino que dice ven, no estamos para hacerte nada porque tú has dejado un ejemplo para todos nosotros está bien, ven no te vamos a hacer nada, ven entonces eso que ven el eso no sé si es que se dice entonces viene y se cacha que es con la pache ¿a dónde se ha ido? ¿a dónde se ha ido de ahí? después de de apuñalarle aquí en Machala aquí en Hadam ah, Hadam ahí se ha ido a vivir ahí está donde la tía una alegría, Valencia que era ahí a Pircapamba y dice planas, vos estamos y conocí Pircapamba, sí, sí, sí ahí en Hadam justo en Hadam donde tienden más o menos ahorita los Vélez para ahí más o menos ahí tienen un terreno no, ahorita todos los vestidos aquí se casa con un apacheco don Marcelino así y dice así, así, así esto me pasa si vos vas a ser una buena mujer cásate con y si no así vengo haciendo ahí en Hadam y yo no es así que por aquí que por ahí entonces se casa de Tomás y ahí viene la decencia ya o sea, pero el primer papá de don Marcelino del bisabuelo se podría decir se llamaba Pedro el que ha venido de Italia y se ha radicado en Guayaquil ahí ha venido la fábrica del cigarrillo ah, ya no se acuerda usted de la marca del cigarrillo que vendía el dorado el dorado el dorado envuelto en un papelito amarillo ah, sí o sea, ha sido la fábrica ha sido de él la fábrica por eso pero y y las herencias que pasaría las herencias de ellos no se sabe nada entonces don Marcelino se casa con una señora Pacheco luego la mujer Teresa Pacheco así se ha llamado Teresa y ha tenido don Marcelino ¿cuántos hijos hay? se muere esa mujer y se casa con otra con mamá Nati ah, con mamá Nati con mamá Nati se casa con mamá Nati ha tenido Abraham no, pero no usted me dijo antes de eso que el hijo de Marcelino se llamaba Vitellio entonces ha de ser el hijo de Marcelino de Marcelino claro de la que se ha casado con el Pacheco y ahora el hijo de Marcelino ha sido Vitellio el papá de mi abuelito se ha llamado Vitellio así me dio usted por eso mi padre entonces el hijo de don Marcelino que era Vitellio se ha casado con mamá Nati ahí sí porque bueno no sé cómo mismo sería pero yo también no sé muy bien pero algo así ahí está ¿no? ¿cierto? ya vamos a veces ni entiendo siquiera claro claro se casa con mamá Nati don Vitellio entonces ahí viene a Labrán a Ernesto Carmen Teresa también había un Marcelino ¿no? Marcelino así me dijo papá que tenía un hermano Marcelino también sí también los sacerdotes franciscanos y las obras y ahí sí había marcelino y las obras y mamá Nati ¿qué apellido es? Pérez Pérez ¿qué más? Pérez ¿y usted conoce la familia de mamá Nati alguna familia de ellos? no ¿nunca conoció hacia una hermana o una tía de ellos? no, no a la prima claro a la de Pérez ¿y él es donde vive? él vive en Guayán ah, es donde por allá de Guayán ah ahí se le está haciendo la de la porción con el hermano ah, ya, mire cómo es la historia seis hijos porque de Térez sí papá sí la ha conocido a mamá Nati pues Nati Pérez el maestro claro él enseñó trabajar la mamá Nati y enseñó a Arben así dice ella iba a enseñar es que ella ya ha sido viuda cuando ya la abuela la abuela o sea no había metas el 2000% pero ¿usted si les conoce a la mayoría de los hermanos del abuelito? mucho conocí a la Branca al Néstor mira mi coña Néstor Teresa Néstor yo ni me había acordado que erías fiel la abuelita me está contando la historia de los huilches y nos puede contar un poquito sobre su historia abuelita